MAM, hashtag MAM y ponen el comentario que ustedes quieran, nosotros vamos a estar pendientes y vamos a estar colocando algunos comentarios que usted mande aquí a través de la pantalla. ¿Es o no es Photoshop? Díganos también sus redes sociales, ¿no? También para saber. Claro, ¿qué les parece? Yo creo que Ivana no lo hubiese hecho, pero tengo entendido, porque mis fuentes también son confidenciales, que ella trabaja con una persona que edita sus fotos para darle ese color bonito, ¿no? Entonces al parecer este editor se le ha pasado un poquito a la mano. Podría ser, ¿no? Que el editor haya excedido un poco del Photoshop. Innecesario, no es regia. Vamos a repetir una necesidad porque ella tiene un cuerpazo. Claro, o sea, una puede buscar la pose donde mejor se acomode, ¿no? Pero ella en verdad puede fluir. Puede fluir, que lo haga. Muy bien. Ay, este tema me tiene... Oye, pero Yulena me ha contado algo de este tema bastante fuerte que creo que también es importante hablar con el especialista. Michelle Zoffer y Mario Hart lanzan red de mercadeo. Ahora, mucha gente se le paga en las andenes y dice, ¡oh, plata, fácil! Es decir, ¿será plata fácil o hay más probabilidades de perder tu plata? Lo vemos y luego lo comentamos con un especialista aquí en Mujeres Aymar. Vamos a ver. Pero, ¿qué es esto? ¿Acaso Michelle Zoffer, Mario Hart y Corina se están recurseando como profesores de matemática? ¡Ah, no, no, no! Y es que así los encontramos en el segundo piso de un café en Surco. El chato junto a Cori y la Zoffer estaban dando charlas, pero de cómo emprender un nuevo negocio y ganar mucho dinero en corto tiempo. Una nueva forma de marqueteo. Pero, a ver, escuchemos y entendemos un poquito de qué se trata. Garantizado. Así que, chicos, ya saben, los espero mañana. Vamos a tener una charla para explicarles más o menos de qué se trata este negocio muy bueno. Y normalmente la vida de un artista es ir a un sitio un ratito y ya, ya, ok, estoy acordado, me voy. Eso es lo que normalmente hacemos. Creo que los que nos conocen también saben que vamos a decir que cumplimos con nuestro trabajo y nos vamos. ¿Qué? Ay, querida, pero no entendí mi Michi. A ver, mejor escuchemos a Mario si nos convence. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si usted entra con una patente de Michi y usted se desactiva? No pasa nada, no se falta, porque el Michi puede poner a otro por aquí, o el otro por aquí, y alguno de ellos ha desarrollado su cultura y le va a seguir sumando. Ah, ya. Mario explica cómo poder ganar dinero invirtiendo en la bolsa de valores bajo las reglas propuestas en su exposición. O sea, si usted quiere ingresar, no solo debe pagar una cuota, sino que debe crear una estructura metiendo a otras personas, y por cada persona ganaría más dinero. Esto nos suena muy raro. Esperemos que no se parezca a las famosas pirámides. Entonces, él tiene un código, que por cierto, yo también ya voy a entrar con mi equipo, por eso invité a varios de los Michi Lovers, porque yo necesito también tener la seguridad de entrar con un equipo estable, porque es muy importante con las bases que tú vas a entrar, con esas tres personas que van a ser las personas que deben estar constantemente contigo. La Soifer se aseguró con sus Michi Lovers, pero para pertenecer a esta red de marqueteo, como señalamos, uno debe pagar una cuota de inscripción de 225 dólares. Sí, escucho bien, 225 dólares. Y luego pagar una mensualidad de 160 dólares. Ah, sucia, hablamos en soles aproximadamente. Para meterte a esta inversión, necesitas unos 1.300 dólares. Eso, si sacamos calculadora y sumamos 225 dólares por cada persona o Michi Lovers, ¡qué entre Dios, cuánto dinero! Pero eso no es todo. Por lograr inscribir a tres personas, según Hart, ganaríamos 37.5 dólares semanales. Mientras más personas lleves, más dinero ganas, según lo expuesto por el filoso. Y cuando ya veas los frutos, tendrás que pedir la tarjeta de un banco extranjero, con el cual podrás retirar efectivo en cualquier entidad financiera del Perú. ¡Ah! Esto fue lo que convenció a Michelle de meterse. Pero donde me convenció fue cuando me quitó un cafecito y me pagó con su tarjeta abajo. Yo le dije, me dice, mirá esta la tarjeta. Aquí es donde yo recibo las conferencias. Michi, ¿tú tienes un negocio con Mario Hart y Corina Rubén, eh? Sí. Bueno, estamos en una red de marqueteo muy chévere. No tenemos que vender ningún producto, como normalmente las redes de marqueteo lo hacen, pero es algo que nos está ayudando muchísimo. Estamos juntándonos con un grupo de personas y haciendo que esta red crezca. No, no, no. Las pirámides son otras cosas. Pero sí te invito un día a la charla para que vayan. No, es que realmente mañana más tarde vas a dejar esto atrás y te vas a meter solo a eso. No, es muy bueno, muy rentable, muy rentable y no les puedo dar tanta información ahorita porque tienen que verlo y entenderlo en una pantalla para que puedan más o menos saber de qué se trata. Bueno, Michi ha señalado que no es una red piramidal, pero que es muy rentable. ¿Acaso con este nuevo business por fin pagará sus deudas? Porque con tanto número, algo de provecho tendrá que sacar. No. Antes, antes de regalito. Con respecto a esa deuda que salió a la luz, tú ya te estás poniendo en regla. Dice que estabas en Infocor, que estabas en semáforo, ¿no? Pucha, qué piña, ¿no? No, yo esas cosas... Es que hay cosas siempre cuando uno va a poner una empresa que, bueno, que corre el riesgo. Y es así, pues yo por mi parte estoy tratando de solucionar todos esos temas. Sería bueno conocer muy bien estas condiciones para ver si vale la pena invertir. Si bien ellos usan su imagen, a veces es mejor tener una actitud conservadora y no arriesgar en estas inversiones si no se tiene pleno conocimiento. Y justamente para que ustedes también puedan entender, como nosotros, ¿de qué consta esta red de mercadeo? Estamos con un especialista, un economista. Él es Eduardo Recova. Recova, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Y gracias por estar aquí para poder aclararnos este panorama. Esta red de mercadeo es un buen negocio. ¿Puede ganar plata, como se dice? No, a largo plazo no. Y hay que tener cuidado porque, desde luego, esto puede generar, digamos, disonancias financieras. En castellano, en cristiano, esto puede generar estafas o puede generar un ciclo, ¿no es cierto? De, digamos, no tanto, y en el mejor de los casos puede ser, se pueden llevar tu dinero y quedarte tú con una rentabilidad que sea incluso, o con una ganancia, entre comillas, que sea incluso muy por encima de tu capital, muy por debajo de tu capital, perdón. Pero en los casos, en la generalidad, no es así. Se llevan el capital. Por lo general, cuando alguien viene a ofrecer un tipo de negocio como este, la primera pregunta que alguien se hace es, ¿esto es una pirámide? Porque sabemos muchísimos países que esto no debería permitirse. ¿Es una pirámide? ¿Es algo distinto? ¿Qué lo diferencia? Mira, en realidad no es, es una pirámide, es una estructura piramidal. Las redes de mercadeo, ¿verdad? Son estructuras piramidales donde de lo que se trata es de acopiar participantes, participantes o partícipes que aporten una cantidad de dinero y contra ello les dan productos, en el caso de ser redes de mercadeo contangibles, es decir, con productos, ¿no? Con productos que tú los puedas tocar y que los puedas acarrear. Y en el peor de los casos, que es realmente ya es la pesadilla, cuando te dan activos, activos financieros, ¿no? Ok, Eduardo, para hacer un poquito más fácil este tema, quiero explicar un poquito el esquema, ¿no? Es decir, tú vas a esta charla que acabamos de ver en la pantalla donde Mario Hart, donde Michelle Soife y también se encuentra Corina ahí, conversando un poco acerca del tema. Y una vez que tú vas, totalmente gratis, si tú quieres inscribir, tienes que pagar 225 dólares. Y mensual pagar 160 dólares. Entonces, tú recibes semanalmente 37.5 dólares, siempre y cuando tú lleves a tres personas más a esta red de mercadeo, ¿no es cierto? Correcto. Y para que se inscriban. Y si no consigues a estas tres personas, ¿cómo recuperas tu dinero? Exacto. Entonces, es la pregunta. Lo que sucede es que tú vas, digamos, la idea no es llevar cinco personas en un solo viaje, digamos, la idea es llevar más, porque más personas te garantiza más ganancias. Si tú no cumples con esa cuota, para responder tu pregunta puntualmente, no te dan. Adiós. No ganas nada. No ganas nada. Y pierdo todo lo que ya había puesto. Pierdes, pierdes, y no tienes, y esto es una dimensión legal, esto es una dimensión reguladora del mercado. No tienes posibilidad de reclamar. Y no tienes a quién reclamarle. No hay una superintendencia banca. No hay una superintendencia de mercado de valores. No hay a nadie a quien tú puedas recurrir. Justamente quiero hablar con una persona que estuvo en esta conferencia, donde nos va a contar un poquito su experiencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos podrías contar? ¿Sí? ¿Luis? Hola, hola, Karen. ¿Qué tal? Sí. En la exposición, lo que ellos vendían era una plataforma donde te permitía ingresar a la bolsa de valores, ¿no? Y en la cual plataforma había profesores que te indicaban en qué momento comprar o vender acciones. Ya. Para inscribirte, o para que te den un código y una clave para esta plataforma, tenías que pagar 225 dólares. Y luego, para mantenerte en aquella plataforma, una cuota mensual o una mensualidad de 160 dólares. ¿Y cómo ganabas dinero? Llevando a personas a inscribirse. Como lo dijiste, por tres personas, ganabas 37 dólares semanales. Te pedían tres personas. Ese es el nivel más bajo. Semanales. O sea, por 3, 37. Probablemente por 5, por 10 tienes otros montos extras. Exacto. Ok. Exacto. En la exposición que ellos daban, daban ganancias de 25 mil dólares al mes. Pero también hablábamos de una tarjeta, ¿no? Así es. El dinero que empiezas a ganar por aquellas personas que llevaste... Por ejemplo, metí a tres personas. Tengo derecho a cobrar mis 37 dólares. ¿Cómo los cobro? Pides una tarjeta a un banco extranjero. Te llega en dos semanas. Banco extranjero. Exacto. Y con esa tarjeta puedes retirar efectivo en cualquier banco aquí del Perú. ¿Y cómo es el tema de los impuestos por ese dinero que yo estoy cobrando? Por ser un banco extranjero no hay impuestos. No hay, claro. Si tú quieres declarar ese dinero, tienes que pasar... De banco a banco. De banco a un banco aquí del Perú. Y que los bancos ya se encarguen. Exacto. ¿Por qué interviene aquí la bolsa de valores 1? ¿Y por qué se tendría que hacer este pago a una tarjeta del extranjero, no a una tarjeta de un banco peruano? ¿Le suena evasión? ¿Le suena el concepto? ¿Le suena el concepto evasión? Sí. Bueno, de eso se trata un poquito. Al no ser, digamos, entidades reguladas por una superintendencia de mercado de valores o por la superintendencia de banca y seguros, lo que hacen estas entidades o lo que hacen estas organizaciones es simplemente llenar esos espacios, esos vacíos de la ley, ingresan a mercados foráneos y acá hay dos dimensiones importantísimas claves para responderte rápidamente. El tema de evasión es una dimensión tributaria. No pasas por SUNAT. Y ahora, es muy difícil, como decía el muchacho que fue a esta reunión, es muy difícil que, por lo menos yo no lo hago, si yo tengo un ingreso, es muy difícil que vayas y te presentes a la SUNAT y digas, sí, estoy ganando este mes 25 mil dólares, ¿no? O sea, ¿me entienden? Lo otro es, hay una dimensión legal, regulatoria, que es clave. Las personas que se meten, y esto creo, quiero que quede bien en claro, queremos que quede bien en claro, las personas, hombres, mujeres, que ingresan a este régimen, tengan mucho cuidado. Acá nadie está blindando su capital, nadie está blindando su dinero, nadie está blindando sus fondos. Ahora, probablemente estas personas ingresen, porque llama muchísimo la atención que alguien te diga, oye, puedes llegar a ganar 25 mil dólares mensuales. ¿Este panorama es real? ¿En algún momento esto podría suceder? ¿Alguien lo ha logrado? No, es que ahí viene también una característica de las redes de mercadeo que tiene que ver mucho con la psicología de nosotros. Nosotros, por lo general, somos personas que cuando invertimos nuestro dinero, nos emocionamos muy fácilmente. Exacto. Es como comprar ropa, es como comprar, no sé, un auto. Nos gusta lo nuevo, nos gusta la novedad. Y no somos muy críticos, ese es el problema con los inversionistas. Escuchas, te emocionas y crees. Quería hacer la misma consulta que quiso hacer un momento, Yasmín. Sí. ¿Qué tendría que ver aquí la bolsa de valores y el tema de...? Nada, nada, porque ellos no tienen poder fiscalizador, no tienen poder de castigar a estas entidades. Justamente, Luis nos comentó eso, ¿no? Que según lo que dijo Mario, es que tú ingresas a la bolsa de valores y luego ellos se comunican contigo para asesorarte. Así fue Luis. ¿Y ahora qué momento tienes que invertir? Lo que sucede, Karen, perdóname, un paréntesis, es que, claro, ellos te pueden decir nosotros, el dinero que nosotros estamos acopiando de ustedes, inversionistas, lo invertimos comprando acciones y bonos. ¿Y dónde están las acciones y bonos? En la bolsa de valores de Lima, o en la bolsa de valores de México, o en el Merval de Argentina. Digamos que utilizan el dinero que se invierte para ellos mismos moverlo. Y nadie te dice que efectivamente lo están creando una cartera, un portafol. Luis, ¿eso fue lo que dijeron en la conferencia? Así es, tal cual. El dinero que tú ganas por las personas que llevas es el dinero que utilizas para invertir en la bolsa de valores. En esa plataforma aparece el minuto a minuto de la bolsa, ¿no? Ok. Y entonces los profesores que están en línea en aquella plataforma te alertan. En ese momento debes invertir. Te conviene apostar aquí. Exacto. En ese momento no deberías invertir aquí. Está bajando esto, está subiendo el otro. Exacto. Yo tengo una consulta. O sea que además de que tú tienes la posibilidad de ganar estos 37 dólares y tú involucras a tres personas en este movimiento, ni siquiera puedes cobrártelos. O sea, tienes que este mismo dinero reinvertirlo. Sí, tal cual. Lo inviertes y recién ahí puedes pedir la tarjeta del Banco Extranjero. Aquí abajo en pantalla ya estamos teniendo los comentarios del público que está participando también del programa, utilizando el hashtag MAM, ahí estamos viendo algunos de los comentarios. Ahora, justamente hablando durante el corte, Yuliana me contó algo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, yo tengo amigos que están en Venezuela y que participaron en una red de mercadeo en la cual la gente que le ofreció entrar a esta red y todo tenía acceso al dinero que ellos iban invirtiendo y terminaron cogiéndolo. Sí, bueno. Entonces, esto podría pasar también con esta red en la que están... Es una posibilidad, sobre todo si, como dice el señor, que es el experto en este tema, no hay nadie que verifique, no hay reglas que seguir, no hay una normativa que podría cubrirte si alguien hace algo incorrecto. Nosotros vamos... Y pasa recurrentemente. Y te pasa recurrentemente. Y te pasa recurrentemente. Bueno, esperemos que las personas tomen esta información. Es sumamente importante. Yo me imagino que usted que está en casa, que está guardando por ahí una platita, que quiere invertirla de una forma segura, vayan a los bancos. En los bancos, yo se los recomendaría, en los bancos hay muchas cuentas donde tienes tasas importantes que te pueden ayudar con el interés y sin ningún tipo de riesgo. Es importante siempre informarse. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros y habernos guiado un poco en este tema. Y ahora nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Pero al volver, yo les conté al inicio del programa que dos parejas de nuestra farándula habrían terminado su relación, una de ellas con anillo de compromiso en mano. ¿Qué fue lo que sucedió después del corte? Y aquí en Mujeres al Mando. ¿Quién es? Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres al Mando. Perdón la risa, perdón la risa. Estamos planeando cómo bajar de peso. Pero ahora vamos a contarles algo. El zorro supe explica por qué apretó el botón rojo poniendo en aprietos a Tiritha Lozano en esta última edición de Valor de la Verdad. Vamos a ver si les diría lo comentaba. ¿Por qué lo habrá hecho? Ha llamado este año el loco Vargas a Tiritha Lozano. Le pedí y se lo pedí como amiga. Le dije, cualquier pregunta que me relacione a mí con ese personaje, te voy a pedir por favor que no la respondas. Ni para bien ni para mal. Yo les puedo decir y se las puedo responder ahorita. Pero a mí no me suma, a mí no me gusta que se siga hablando del tema, no me gusta que se siga especulando. Entonces, ni para bien ni para mal. ¿Es como la miel de abeja, el que la prueba no la deja? Tiritha dice algo, que ella lo que quiere lo obtiene y lo que no lo quiere lo destruye. Tras poner a temblar a media farándula con su tercer sillón rojo, el zorro supe nos aclara cómo así se amistó con el loco Vargas y por qué se apretó el botón rojo. ¿Está reconciliado esto, Miss? No, no, o sea, tampoco es que yo me whatsappé con él, pero en verdad no es sano dar más detalles de lo que fue, de lo que pasó ya. Tiritha contó lo que contó, yo defendí a mí en su momento, pero en verdad meter más la herida, más el dedo en una herida que ya está cerrada o volver a abrirla, en verdad ya está de más. Ha llamado este año el loco Vargas a Tiritha Lozano. Estaba temiendo que eso iba a pasar. No quería que vuelva a pasar, que no quería que vuelvan a mencionar mi nombre junto al de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver en mi vida, que tiene su vida, que le deseo lo mejor en el mundo y que realmente la respuesta es no, yo no he tenido ningún tipo de comunicación, le deseo lo mejor y ese es un tema que ha quedado zanjado. El zorro y el loco habrían estado en Guerra Fría, pero ahora son más cercanos. No, nunca hemos estado directamente enmechados, sí me imagino que le deben haber podido molestar algunas cosas que yo he podido decir, pero también es entendible, es lógico que yo voy a salir a defender a mi mía o a hacer comentarios a su favor. Y ya está, ya. Nos encontraron, hablaron simplemente y se supone que ya están amigos. Y ya está, o sea, tampoco, o sea, por respeto a Tilsen, no va a pasar que yo me vaya a jugar una pichanga con él. Otra de las preguntas reveladoras tuvo que ver con su mala relación con Yajaira Plasencia. Estamos en el cumpleaños de un amigo en una zona, en una discoteca. Yo estaba conversando con Ivana y se acerca el dueño del cumpleaños con Yajaira. Ella saluda a las chicas, a todas, esto fue exactamente hace un año. Y cuando me vine a saludarme a mí, yo le volteé la cara. Pero sobre todo queríamos saber por qué La Foquita lo bloqueó de sus redes. ¿Has bloqueado a Jefferson Farfán de tus redes sociales? Él me bloquea de Instagram. Ajá. Entonces yo le escribí un WhatsApp que todavía estaba ahí. ¿Que todavía no te había bloqueado? Entonces... ¿Y qué le pusiste? No lo voy a decir. Le dije, le puse algo y ahí corté palito. Duele que te haya hablado. Sí, sí, ¿para qué te voy a mentir? Y en verdad siempre le voy a decir lo mejor porque él es una persona de la que yo sigo queriendo mucho y espero que le vaya súper bien con la persona que él elija estar. Cuando Jeffrey andaba de la manito con Iván Aiturbe no lo bloqueó, pero cuando vinculan al futbolista con la salsera, la historia cambió. ¿Sientes que Yajaira Plasencia te detesta? Sí. Yajaira no acepta que ha vuelto con La Foquita, ¿no? Ojalá. No, yo te juro que le quiero creer. Las cosas... Algunas tienen fecha caducida. Algo así como la relación de Ivana con Farfán que duró unas semanitas. ¿Presentaste a Farfán con Ivana Aiturbe? Sí. ¿Presentaste que le presentaste a Ivana Aiturbe, no? Sí, pero nunca fue con la intención de empatarnos, ¿no? Porque... ¿Presentaste no dijiste, acá se va a armar a la... No, nunca me imaginé. Pero a pesar de la distancia y los bloqueos, Ricardo Zúñiga le guarda afecto a La Foquita. ¿Con quién preferirías verlo? ¿Con Yajaira o con Ivana? Ivana es una chica pre-ci-o-sa. O sea, Ivana Aiturbe es... Si no es la cara más linda de la televisión peruana, una cosa de repente es entrar con una y otra cosa es entrar con la otra de la mano, ¿no? El Sorrein ya perdonó a Nicola por no haberlo visitado en la cárcel, supuestamente a pedido de la negrita. ¿Te enteraste que ella no lo dejó visitarte? ¿Qué dijiste? ¿Qué no dije? ¿Qué no dije? Una visita a un amigo no se le niega nunca. Creo que mi tía Ferela la quiso hacer entender y que ella le dijo como que él podía hacer lo que quiera, ¿no? Yo ya hablé con Nicola, él no va a dejar de ser mi amigo. En ese momento pasó lo que pasó, yo también entendí el tipo de relación que ellos tenían. Cuando Nicola estaba con Angie y Yasmin, que estaría en piso, no me va a dejar mentir, ellos se aislaban mucho. ¿Ellos se aislaban o ella lo aislaba? Quiero responder. Por alguna razón, las novias de sus amigos no lo quieren cerca, pero él espera paciente, pues sabe que nada dura para siempre. Las cosas... Algunas tienen fecha caducida. Vivian Oliver. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa... Yo te voy a ayudar, Yasmin, tranquila. Gracias. Lo que pasa es que antes de decir lo que Yasmin tiene que decir, no me tiras. Tranquilo, todo está bien. Recuerden, recuerden, pueden entrar a sus redes sociales, al Twitter, con el hashtag MAM, de Mujeres al Mando, y poder comentar el tema que ustedes quieren, de la mejor manera, siempre con Buena Onda, y en este programa Buena Onda. Ahora sí, el zorro ha contado todo lo que él ha vivido, lo que él cree, lo que piensa, y lo que efectivamente, yo creo que lo dijo ayer Laura Borlini. El zorro es una persona que, si bien es cierto, cuenta todo lo que él cree que debe contar, él sabe por qué lo dice. No es porque alguien se lo ha contado, porque lo ha imaginado, no es porque realmente él tiene muchos amigos en la farándula. Y sobre todo después de lo ocurrido el año pasado. Yo estoy segura de que él ha medido bastante sus palabras y ha pensado bien qué preguntas y qué no contestar. Y también, por otro lado, yo también tenía entendido, y no por lo que Yasmin tenga que decir o no, porque al zorro se la ha visto varias veces en televisión, mandándole darditos a Angie, diciendo prácticamente que nunca le gustó, que no le gustaba que estaba con Nicola, que no la quería, que no le gustaba. Es más, cuando estuvo con Romina, que le duró un mes la gracia, le tiró bombos y todo a Romina. ¿Feliz él con Romina? Sí, claro. Creo que él mismo lo dijo, ¿no? O sea, si alguna vez alguien se preguntó por qué yo no podía tener buena onda con Angie, probablemente sea por este episodio que él ha contado, que la verdad, yo no estaba enterada de esta situación. Yo cuando pasó todo con respecto al zorro, me mantuve bastante al margen y solamente me concentré en poder colaborar con él en lo que podría colaborar. No supe quiénes iban a visitarlo, ni cuál era la lista que entraba, o quiénes no. Yo también he tomado conocimiento de esto, y le debe haber dolido, pero yo no sé qué es lo que piense Nicola, y no sé qué es lo que vaya a pensar Angie. O sea, Angie nunca ha sido santa devoción del zorro. Yo tengo otra opinión, ¿no? Era un secreto, se sabía. O sea, nosotros podemos ser amigos, pero yo tengo mi opinión y él tiene la suya al respecto. Ahora, también habló acerca, bueno, mejor dicho, no habló, se le hizo la pregunta acerca del loco y Tilsa Lozano, y Diego Val tocó ese famoso botón rojo, pero al día siguiente, Blanca Rodríguez, la actual esposa de Loco Vargas, publicó esto en sus redes sociales. Vamos a leerlo, por favor, por el Día del Padre, evidentemente, ahí bailando románticamente, y dice, hay que ser felices, no perfectos. Feliz día, papacito, te amo, Juan Barri. Es un video, vamos a verlo, por favor, señor director. Se está metiendo ahí un baile. Así. Ahí estamos viendo cómo disfrutan de este baile juntos, y creo que el mensaje es claro, ¿no? Es una forma de decir, no me importa lo que estás diciendo, yo sigo con mi vida, ¿no? Está clarísima, aparte es mamá que tiene cinco hijos, ¿no? Sí. ¿No? Ya tienen una familia, bueno, sólida. Ahora, todo el mundo sabe lo que Tilsa comentó, hace ya mucho tiempo atrás en el valor de la verdad, pero están felices, o sea, yo creo que solamente en Blanca estaba como esposa y madre de sus hijos, perdonar, no perdonar, escuchar, no escuchar, y al parecer después de los años, bueno, efectivamente ellos siguen felices, y que no les importa lo que se diga, lo que se especula, ¿no? Y por eso es que también, yo no creo que suba esto a propósito, yo lo que creo que ella lo que está diciendo es, oye, estoy feliz, y como cualquiera, yo también subo fotos con mi esposo, porque quiero decírselo a él y al mundo entero, ¿no? Creo que no tendríamos que relacionarlo con Tilsa, no puntualmente, necesariamente, claro. Sí. Bueno, bueno. Vamos a pasar a otro tema. Les hablé hace un instante de dos parejas de nuestra farándula, que habrían terminado. Han estado aquí en este programa. Dentro de ti. Ah, no, de mí. Dentro de mí. Me equivoqué de canción. Estuvieron hace poco aquí. No sufras, todo va a estar bien. Seguro van a volver. Es que es la canción, la canción me encanta. Dentro de mí. Sube el volumen. Todo se derrumbó. Dentro de mí. Dentro de mí. Qué buena canción. Qué buena canción. Han estado sentados en ese sillón. Ahí los dos. Chiquito, por favor, ponche el sillón. Es momento cumbre. Ahí está. Ese sillón. Ahí estuvieron sentados. Aquí. Vamos a hablar. Son dos parejas las que terminaron. Vamos a hablar de la primera. Y es... Leonardo León, que estuvo ahí precisamente, como menciona Karen, hace menos de unas semanas, sentado con Olenka, la madre de su última hija. Esto se terminó. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. ¿Me estás bromeando? No, de verdad. Y todo parece llega a su fin. Seré breve. A partir de esta fecha, mi relación con el señor Leonardo León llegó a su fin. Más detalles no daré. Gracias. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Tanto para ella como para mí también, ¿no? Que me hagan la relación. Y de momento, pues, ¿no? Este... Duele, ¿no? Una separación, ¿no? Después de tres años juntos y una pequeña de tres meses de edad, Leonardo León y Olenka Cuba pusieron fin a su relación. Así lo confirmó el cantante en un enlace con Mujeres al Mando, mientras que la madre de su hija hacía lo propio en sus redes sociales. Seré breve. A partir de esta fecha, mi relación con el señor Leonardo León llegó a su fin. Más detalles no daré. Gracias. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Tanto para ella como para mí también, ¿no? Que me hagan la relación. Y de momento, pues, ¿no? Este... Duele, ¿no? Una separación, ¿no? Claro, también particularmente yo, ¿no? Pero vamos a ver, pues, tiempo al tiempo, ¿no? Uno nunca sabe. No sé si de repente se solucionarán algunas cosas, algunos aspectos, como puede que no, como puede que ya cada uno lleve su camino, ¿no? O sea, no quiero estar en detalles, porque solamente los detalles los sabemos ellos, pero es algo en que no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pues, ¿no? Leonardo asegura que su relación con Olenka se acabó por el carácter de ambos. No, no, no llegamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso, quieras o no, pues, este... Perjudica, pues, una relación, pues. Claro, pero tanto así como para dar fin de su relación y hacerlo público, ¿tan fuerte ha sido? Ajá, sí, pues. ¿Será cierto lo que cuenta el leoncito de la cumbia? Que el fin de la relación se dio por el carácter de ambos, porque recordemos estas imágenes en donde se les ve forcejeando en la calle cuando Olenka estaba embarazada, lo que nos da mucho que pensar. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué eres marejón, ah? Leonardo. ¿Por qué eres marejón? ¿Por qué le tratas así a tu mujer? Hace poco se vieron unas imágenes que dejan muchísimo desear y ahora verlos ahí juntos, sentados... Pero en ningún momento él me alzó la mano. ¿Pero te jaloneó? No, parecía que la estaba jalando, solamente la estaba reteniendo. Lo que pasa es que él me estaba reteniendo, nada más. Pero en ningún momento él me ha jaloneado ni me ha alzado la mano. No sé de qué rumores me hablarás de este, Carla, porque eso no existe. Ni eso, ni tampoco maltrato, nada de eso. No existe eso, ¿eh? Las razones por las que estamos terminando la relación es simplemente no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? ¿Tú niegas rotundamente que la separación se haya dado por algún maltrato físico? Ni por maltrato, ni por infidelidad. Ni por maltrato, ni por infidelidad. Más adelante no van a salir nada, digamos, tú estás firme en lo que dices. No, totalmente firme, totalmente seguro de lo que te estoy diciendo, ¿no? Leonard asegura que no existe violencia ni infidelidad de por medio. Entonces, ¿qué habrá pasado con esta parejita? Porque aún recordamos como Leonard y Olenca se defendían en nuestro set de los comentarios de Carla Tarazona. Carla Tarazona recuerda a Olenca Cuba su pasado con el narcotráfico y ella amenaza con demandarla. Ahora sí, lo que tanto esperé y de ahí que no se hagan las víctimas. Y habría dicho que te quisiera demandar. ¿Tú le tienes miedo a una demanda? Que lo haga, me encantaría que lo haga porque les hago recordar que todas las gano. Entonces, me encantaría. Y yo ya dije, si tienes plata para fastidiar, entonces prepárate, porque si pierdes, viene el vuelto. O sea, dijo que yo estaba en un tema de narcotráfico cuando no es así. ¿Cómo es entonces? Es un tema de que yo pasé, yo pasé, mi familia lo sufrió bastante por confiada, porque como yo en ese momento era más chivola y a mí me presentaban a alguien y yo en ese momento ya lo hacía a mi amigo, ya por confiada me pasó eso. Ella no se tiene por qué burlar de ese tema, de lo que yo he pasado e insinuar de que yo estaba en un tema de narcotráfico porque no es así. Después de tres años de relación y una pequeña hija, Leo aún siente que hay solución. ¿Te confías en que más adelante se pueda retomar la relación con ella? No se sabe, no lo sabemos, ¿no? No, nunca dejar nada, ¿no? Tiene que dejar algo, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Tiempo al tiempo. Y todo parece llega a su fin. Seré breve. A partir de esta fecha, mi relación con el señor Leonard León llegó a su fin. Más detalles no daré. Gracias. ¿Tan confuso es esto? He tratado de ver toda la nota y entender un poquito. Luego aparecen de pronto estas imágenes cuando estuvieron aquí en el programa y donde ellos proclamaban su amor y decían que todo lo que se decía es totalmente falso. Luego quisieron hacernos entender que este jaloneo que vimos a través de imágenes en un parque cuando ella estaba embarazada. Trataron como de minimizarlo. O sea, ¿todo es tan extraño ahora? Bueno, dicen que todo pasa por algo, ¿no? Después de un episodio como el que vimos en unos videos donde ellos aseguran que no es como se ven las imágenes, creo que podría haberse visto venir, la verdad, porque no sé qué tan sano sea algo así. A pesar de que ellos digan de que no hubo ningún tipo de violencia. Yo también creo que cuando ya se comienza una persona a faltar respeto con su pareja ya la relación se deteriora y poco a poco así como que va llegando a su fin y al final se termina. Claro, porque ella dice, él no me jaloneó, no me golpeó, solo me quiso retener. Bueno, si tú sabes que una mujer está embarazada, escúchame, cualquier persona con cinco dedos de frente sabe que en el intento de retenerte, dejémoslo ahí, te podrías golpear, te podrías caer. Escúchame, tú pasas por el lado de una mujer que está embarazada y pasas con cuidadito y tienes mucha precaución y eres muy juicioso, pero bueno. Ahora, ese término es como bien extraño, ¿no? Porque siendo ellos padres de una hija tan pequeña que tienen una relación de casi tres años, es como bien extraño y me parece a mí, sorry que lo diga, hasta un poquito infantil, porque mientras que una dice, quiero dejar claro que me parece válido, ¿no? Como por si por A o B los ven vinculados con otras personas y ya está claro que no tienen una relación, pero la respuesta de él es como bien rara, uy, qué penita, y una carita así con una lágrima en el ojo, es como bien extraño. Yo creo que las separaciones no es una relación de enamorados, es una familia con un bebé de por medio. Debería ser algo más importante y serio. Exacto, mucho más serio. Yo creo que realmente esto quiero tomarlo con pinzas, no me quiero inmiscuir más en el tema porque solamente sabrán ellos y yo creo que con el paso del tiempo sabremos más de este fin de la relación, ¿no? Ahora, este tema también nos da mucha pena sobre todo la gente que la ha seguido mucho como actriz. Ella es Edith González y la semana pasada, como todos saben, falleció víctima de cáncer de ovario. Y justamente Edith González tuvo tres años de lucha, ella fallece a los 54 años y como es un tema bastante importante y este programa no solamente está dedicado al hombre, al niño, también está dedicado mucho, muchísimo a la mujer. Y nos encontramos con el doctor Henry Valdivia, él es oncólogo de Oncosalud. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días, chicas. ¿Cómo prevenir este cáncer de ovario? Bueno, lamentablemente tengo que decirles a pesar del reportaje que este cáncer no tiene prevención. Realmente es un cáncer muy agresivo, es una neoplasia maligna que se origina en el ovario y que en el 80% cuando se manifiesta ya está avanzado. O sea, la mayoría de mujeres se diagnostican en estadios avanzados. Si bien usted menciona que entonces no se podría tener una prevención, ¿cómo podríamos detectar algún síntoma para al menos poder acercarnos a una clínica a recibir el tratamiento adecuado en una instancia donde se permita poder ver al menos un resultado? Claro, el gran problema de esta neoplasia es que se origina en el ovario y el ovario se encuentra dentro de una cavidad, una cavidad abdominal grande. El ovario se origina de un tumor maligno que empieza a crecer en ese órgano y cuando es pequeño no da ningún síntoma porque justamente está dentro de una cavidad grande. Cuando ese tumor ya se rompe y se disemina que nosotros le llamamos la carcinomatosis, o sea, que el tumor ya avanzó a todo el abdomen, recién da síntomas y las mujeres vienen con el abdomen en balonado. Muchos llegan con dolor como la actriz, dolor en la espalda. Hay mucha gente que ha sido tratada por el gastroenterólogo, por gastritis, que tiene su problema del colon y cuando hacen algún examen radiológico se dan cuenta que hay un tumor en el ovario y que ya está disemple. Ahora, consulta, corrígeme en mi ignorancia. ¿Habría forma de detectar? Porque si usted bien dice que no hay indicios de que uno pueda decir voy a ir a revisarme porque esto puede estar sucediendo. ¿Cada cuánto tiempo uno se tendría que hacer un chequeo para poder encontrar tal vez esta enfermedad? Y corríjame, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se extrayera el útero? ¿Sería una forma de dejar que ya no avance más o estoy equivocada? No, a ver, la prevención en las mujeres en primer lugar. La prevención se hace una vez al año y como les decía este cáncer no tiene prevención. La prevención existe felizmente para las neoplasias más frecuentes que es el cáncer de cuello uterino que se puede prevenir con el Papa Nicolau que no tiene nada que ver con el cáncer de ovario y la mamografía para el cáncer de mama. Esas dos neoplasias en el mundo entero son las más frecuentes. El cáncer de ovario si bien es cierto es muy agresivo, no tiene forma de prevenir, no es una enfermedad muy frecuente y lamentablemente es agresiva. Tú me puedes decir y la mayoría de pacientes vienen doctor pero yo me hago todos los años y la experiencia que nosotros tenemos como oncólogos al ver muchos de estos casos es que pacientes que hace tres meses estaban completamente sanas doctor, hace dos meses que me empecé a embalonar así, me hicieron los exámenes y mire con lo que vengo, es un cáncer de ovario avanzado. ¿y cuál es el índice en Perú de mujeres con cáncer de ovario? Más o menos se van a detectar al año un poco más de 1300 mujeres pero como le digo no es la neoplasia más frecuente, el cáncer de cuello uterino sí, que se puede prevenir con Papa Nicolau y el cáncer de cuello uterino también se manifiesta en nuestro país en estadios avanzados y de ellas tenemos 6.000 a 7.000 pacientes. Yo tengo entendido que el cáncer uterino es lo segundo en la línea que mata más a las mujeres en nuestro país y en general en el mundo. Entre cáncer de mama y cáncer de cuello uterino están en disputa por eso es tan importante hacerse los chequeos constantemente. ¿A partir de qué edad? No, sería importante también saberlo podemos justamente hacer los chequeos. Claro, en mujeres se recomienda que el Papa Nicolau empiece 3 años después de haber iniciado su vida sexual. Todos los años una vez al año y si 3 controles son negativos ya se puede hacer cada 3 o 5 años hasta más o menos los 65 o los 70 años. Para la mamografía si es que tiene un antecedente familiar directo que haya tenido cáncer de mama hay que empezar las mamografías a los 40 años y si no hay ningún antecedente familiar se podría empezar a los 45 años. Respecto a lo que se ha dicho en el reportaje también de que hay un marcador y esto es bueno aclarar porque hay mucha gente y muchos médicos que toman ese marcador hay un examen de sangre que se llama CA 125 es un marcador tumoral que se utiliza para el seguimiento del cáncer de ovario pero no es exclusivo del cáncer de ovario y tampoco no se utiliza para prevención. ¿Por qué? Porque este marcador puede elevarse por otros motivos incluso la menstruación puede elevar este marcador entonces si tú te haces el marcador como prevención puede salir positivo y crear un ambiente distorsionado. Muy bien. El cáncer de ovario lamentablemente no tiene prevención lo que tenemos que hacer es que cuando una mujer se hace un chequeo lo que se puede detectar es un quiste en el ovario eso sí a veces se detecta te haces un chequeo anual te hacen una ecografía y dices te dicen doctora si acá hay un quiste hay que hacer una evaluación adecuada de ese quiste de acuerdo a algunas características lo primero es la edad de la paciente este cáncer que ha tenido la actriz no es un cáncer de mujeres de niñas se presenta generalmente en medicina nadie es absoluto después de los 40 años el cáncer más frecuente que es el epitelial y es el más agresivo y entonces un quiste en el ovario en una mujer de más de 40 años es necesario hacer una buena evaluación respecto a sus características ecográficas a mí a los 15 años me operaron de dos quistes en el ovario porque uno había crecido muchísimo estaba casi casi en 3, 4 centímetros ¿puedo ser propensa a? no en realidad esos quistes habría que ver seguramente te dieron un estudio de patología que fueron benignos los quistes cuando son benignos son bolsas de agua que se pueden ver en la ecografía lo importante cuando tienes un quiste o una bolita es asegurarte que no siga creciendo que se mantenga en el diámetro que tenía si lo observas hay que ver la progresión del crecimiento pero normalmente los quistes benignos son bolsas de agua que se pueden ver ecográficamente se pueden reabsorber a veces se operan cuando son muy grandes porque como el ovario es un órgano que está libre al crecer un quiste muy grande en el ovario puede empezar a torcer entonces al producirse la isquemia te va a dar un dolor como si fuera una apendicitis y te pueden operar de emergencia eso es lo que puede pasar con los quistes benignos en mujeres o puedes quedarte yo tengo un quiste hace 5 años aproximadamente que sigue el mismo diámetro que siempre lo estoy observando que está en la parte del seno pero eso es lo importante date una ducha tócate siéntete no está mal conocer tu cuerpo y no está nada mal acercarte a un lugar hacerte los exámenes correspondientes cada cierto tiempo muchísimas gracias doctor por acompañarnos y por brindarnos esta información que es sumamente importante no esperemos a que nos pase para acercarnos siempre es bueno visitar al doctor no perdemos absolutamente nada gracias doctor gracias por esta información y ahora nosotros vamos a continuar con el siguiente tema que es esta otra pareja que habría también terminado su relación estamos hablando de Aida Martínez ella habría terminado un noviazgo con su casi casi futuro esposo vamos a ver y se luce con quien hasta hace una semana pensábamos que en lo que canta un gallo las campanas sonarían para Aida Martínez pero hoy parece que ya no y es que la arequipeña habría terminado su relación con su novio Adolfo Carrasco hace cuatro meses si el 20 de febrero para ser exactos la polémica modelo decidió pasar a la fila de las casadas diciéndole si a Adolfo luego que este le propusiera matrimonio en un romántico escenario si en medio de un corazón de fuego en la playa el novio se arrodilló y junto a la familia de Aida quienes también fueron cómplices ella le dio el sí después de la pedida siguió la celebración chaparon yate y se fueron a navegar ni por estar en alta mar Aida se quitó el rocón miren como lo luce la ex justiciera estaba feliz pero esta ilusión duró poquísimo y el anillo en la mano de Aida también y es que hace unas semanas la motociclista no solo se mostró solita en un viaje a Indonesia sino que nos llegó esto ya no utiliza su anillo de compromiso ya no está con su novio si en estos últimos videos Aida quien lucía el anillo hasta en la playa ya no lo mostró pero no solo con eso sonaban las alarmas sino que Aida ahora se muestra así con el depredador argentino Renzo Esfragón la exuberante modelo posaba muy cariñosa al lado del gaucho picarón es más en estos días nos vimos más cerca que nunca llegando al market de un grifo juntitos en la camioneta de Aida los dos se bajan se meten al establecimiento y se van de frente a los licores tras unos minutos ella recibe una llamada y sale del market mientras que el argentino se queda pagando con quien hablará Aida que salió lejos de Esfragón acaso será Adolfo pidiéndole una oportunidad más después de varios minutos sale Renzo con chelas en mano ella le pregunta que compró finalmente suben a la camioneta y chapan rumbo desconocido si lo que pasa que tuvimos una sesión de fotos estamos por lanzar un dúo juntos en discotecas y bueno estuvimos ayer domingo en la mañana una sesión de fotos muy buena y bueno después a la tarde nos juntamos y y es esa imagen no no está pasando algo algo feeling por ahí no no somos compañeros de de no de show de eventos Renzo se pone nervioso dice que solo es trabajo lo que si nos llamó la atención es que ni en pelea de perros sabía de la existencia de Adolfo el novio de Aida ¿qué hizo con Adolfo? no 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 ni sé quién es Adolfo no 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 sé quién es Adolfo por Dios será que Aida le echó tierrita con todo a su compromiso o por ahí es un respiro ante una fuerte pelea bueno yo no sé qué opinas tú Reina pero la mejor forma de solucionar los temas del corazón es comiendo engañando tu estómago comiendo engañando tu estómago claro yo siempre cada vez que me siento deprimida yo también por favor trae tu tenedor para que pruebes me dice que nunca has probado la china me dice que nunca ha probado chuño capchi de chuño cuando vas a la sierra es mi primera vez a Bancay a Purímac este es de mi tierra pruébalo claro yo comí sola con mi cuchara pero él pero él le da en la boca qué es lo que está comiendo mi querida Juliana Barrios cuéntale por favor a todo el mundo esta es una papa ancestral que se alberga en los Andes peruanos hoy día juega Perú y hoy día juega con Bolivia entonces el chuño en Bolivia se le conoce como tunta este es en palabra aymara esta es una papa que ha sido que se preservaba de alguna forma los excedentes en el tiempo del incanato entonces permitía almacenar por ejemplo tenías una buena cosecha ya una parte la utilizabas y la otra la mandabas a a secar a congelar para que quede de esta forma yo lo he probado solamente en los caldos ahí hay moque claro en los caldos de verdad que yo no lo había probado y ahí está mira espectacular y sumamente nutritivo lo que pasa que tienes que hacer esta es la papa deshidratada lo que hay que hacer es hidratarla de un día para otro ya y hacer un buen aderezo lo que pasa que como tiene un olor tú lo hueles tiene un olorcito que no te invita a comerlo entonces tienes aliado ahí la cebolla el ajo le hemos puesto este guacatay hierbabuena entonces va a salir increíble no se siente ese sabor usual que les que normalmente así es ya saben anímense entonces en casa a probarlo pero acá estamos recontra felices porque estamos comiendo rico y recontra felices también porque se viene una nueva secuencia como se llama mascotas al mando mascotas al mando y estoy más feliz que nunca porque hoy efectivamente con mascotas al mando les traemos consejos útiles para que todos ustedes puedan brindarles una vida mejor a nuestros mejores amigos de cuatro patas y hoy tenemos dos invitados de lujo primero el especialista bienvenido doctor Ricardo Reyes médico veterinario Bayer ¿cómo está doctor? muchas gracias muy buenos días por favor el micro para poder escucharnos muchas gracias muy buenos días ¿y está acompañado de quién? sí hoy les traemos a Po ajá Po tiene siete años es una niñita de siete años de la raza Po y quiero contarte que esta raza es muy familiar para sobre todo para tenerlos con niños porque es muy alegre es muy inteligente pero sobre todo muy leal muy bien doctor vamos yo también tengo tengo dos son Bichon Free State y la verdad que los amo con pasión y locura la pregunta clara es doctor yo por ejemplo no sabía que las garrapatas transmitían enfermedades con la picadura ¿y cuáles serían los síntomas de esta enfermedad y qué cosa produce en el perro? sí yo quería contarte que como tú mencionas mucha gente no sabe lo que tú estás mencionando es decir que no solamente las garrapatas pican molestan afean a la mascota sino que son también capaces de transmitir enfermedades una de las principales enfermedades una de las más comunes y que está digamos de muda es la erlichiosis no sí y esta es una enfermedad que es muy importante pues se transmite por la picadura de garrapata específicamente los síntomas son principalmente fiebre decaimiento pérdida de peso y lo peor aún es que esto puede desencadenar la muerte la erlichiosis es una enfermedad que es capaz de afectar la médula ósea y con esto debilita el sistema inmune también es capaz de causar anemia porque se produce pérdida de sangre y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de prevenir la picadura y observar mucho los cambios de nuestros perritos ahora doctor ¿cómo podemos prevenir justamente la transmisión de esta enfermedad? hay varios métodos que se usan regularmente usted puede elegir entre lo que son productos que van en la sangre ok y con esto las garrapatas pican y se mueren y con esto termina el problema de las garrapatas pero no termina el problema de transmisión de enfermedades para esto hay productos que son específicamente diseñados para evitar la picadura de garrapatas y al evitar la picadura nosotros también estamos evitando la transmisión de enfermedades como la reliquiosis como anteriormente mencioné doctor realmente me he quedado sorprendida con todo lo que ha venido a contarnos aquí pero sabe que doctor muchas gracias primero lo queremos ver siempre aquí en Mujeres al Mando por favor pero ya me entendí algo muy importante que decir vamos a escucharla ya estamos de vuelta aquí en Mujeres al Mando y por supuesto estamos viviendo la previa a este partido que se viene Perú-Bolivia donde todos tenemos que seguir apoyando a nuestra selección y para eso nos vamos a conectar en este momento con mi querido Tomate Barrasa que nos visita el día de hoy porque está muy bien acompañado Tomate buenos días arriba Perú arriba Perú 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 Bolivia estamos haciendo la antesala aquí en Latina de lo que será el encuentro entre Perú y Bolivia como ven como está el partido como ven la cosa va a estar muy empeldado pero vamos a ganar acá nosotros las maestras yatiris estamos viniendo a hacer un florecimiento un levantamiento para que nuestros 11 jugadores ganen sobre todo levantamiento y por acá la gente de Bolivia acá estamos viniendo del campo de Marte las maestras yatiris hacer un florecimiento para que gane Bolivia ¿en qué parte son ustedes de La Paz? de La Paz Bolivia ¿de La Paz? ¿de qué cuadra? de la 14 por ahí a lo hecho pecho señoras y señores damas y caballeros vamos a presentar obviamente tenemos que tener un árbitro por favor que pase por favor nuestro árbitro oficial de la Copa América ahí está cuidado pues ¿cómo está? ¿usted es el árbitro Toño Vargas? así es amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de latina televisión vamos a dar inicio entre Perú y Bolivia en Bolivia no son buenos en la matemática ¿por qué? porque mira saben restar saben multiplicar saben dividir ¿qué falta? sumar no sea malo árbitro por favor y también tiene que estar obviamente nuestro el arquero este arquero nunca ¿cómo decirte? es el mejor del mundo por favor que pase el arquero una cosa impresionante que pase el arquero ¿dónde es el arquero? que pase el arquero perdón ¿y la otra mitad de tu cuerpo? en Venezuela ya para allá hombre ya ok empezamos de una vez la antesala aquí lo que será el partido Perú Bolivia vamos primero Perú a ver oh al toque al toque al toque al toque Bolivia Bolivia ajá a ver oh se fue se fue pero al costado a ver vamos árbitro ¿qué pasó? ¿por qué me cohiben? ay 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 pato deja eso hombre ya oh ay ya como sea lo quieren meter como sea vamos Bolivia vamos Bolivia listo como sea lo quieren meter ajá vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí por favor metan un gol chicas metan un gol por favor por el Perú Dios mío vamos a ver Toño gol gol de Perú señoras y señores gracias a Latina Bolivia vamos Bolivia uy con la justa no no están comiendo no están comiendo a ver por acá mejor tú sé árbitro hermano bueno amigos seguimos en el partido aquí seguimos aquí Perú con Bolivia va uno Perú cero Bolivia y casi sale ahí gol gol peruano gol peruano recuérdalo Bolivia Perú fue más vamos 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 a darle ahora falto yo se va por por el arco señoras y señores Bolivia Perú nada sigue Bolivia por favor Bolivia vamos un golcito que sea Bolivia ahí está gol gol acuérdate Perú Perú Bolivia fue más ahí es gol cuánto vamos cuánto vamos ya dos 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 uno dos uno Perú dos Bolivia uno listo listo ahí están nuestras mamachas de Bolivia señoras y señores patea gran garquerazo yo puedo patear uno a ver por favor este lo tengo cruzado de mi famoso dale dale ahí está tomate barraza cómo será de malo tomate barraza un día le dijeron remate al arco lo vendió a 10 soles ahí está señores tomate gol ahora va el árbitro señoras y señores gol para las mamachas bueno eso es lo que se está viviendo aquí chicas en uno de nuestros sets aquí de latina porque hoy bueno obviamente queremos que gane Perú pero que gane el mejor tú sabes que me acabo de enterar que allá en Bolivia está prohibido que alguien se llame Omar otra vez con lo mismo pato por amor de dios dónde podemos encontrarlas a usted la gente la conoce como las mamachas pero su nombre verdadero digamos son nosotros somos curanderas bolivianas igualmente peruanas que estamos en el campo de Marte manos peruanas los invitamos a todos nosotros hacemos lo que son los yatiris igualmente lo que es la gastronomía igualmente que nuestra vestimenta típica de nuestro lugar ya sea de Puno Juliá Carequipa Bolivia La Paz en nuestro caso que lindo usted es mamita linda si también le estamos invitando a que puedan venir les esperamos la entrada es libre totalmente libre a la feria artesanal de manos peruanas de campo de Marte ya lo saben chicos si patito yo quiero invitarlos para que vayan avenida primavera 148 Chacarilla cevichería Neptuno ahí los esperamos nos vemos ok patito gracias a todos que gane Perú ojalá que gane Perú dios quiera que sí y nos vamos con ustedes chicas ahí en el set central de mujeres sal de acá oye sal de acá gracias patito acá seguimos moviendo ¿cómo se llama esto? capchi de moralla capchi de moralla de moralla ahora es momento de hablar de morales por favor llamé tu misma eres que viva eres oye bueno les voy a presentar mi nota favorita Pedro Moral confirma romance con expareja y no quiere ni en pinturita chayla roja tiene que ver chayla aquí ahora hay que comer ella es una chica a uno que no tiene nada que ver con el medio tiene un trabajo súper bueno y es una chica que vale mucho la pena creo como que no cerré un capítulo con ella y sentí que no hice las cosas como debí puede ser y nada quiero tomarme esa oportunidad ¿Fabiola la nueva esposa de Pedro Moral? ojalá ojalá vamos a ver qué pasa Pedro Moral se derrite de amor por Fabiola Garavito con quien en su momento tuvo un romance antes de involucrarse con Shei Shei y quien ahora vuelve a convertirse en la oficial ¿cómo tiempo estuviste con Fabiola en su momento? como un año sí y tú sabíamos que viajaste a Las Vegas te hiciste unos viajesitos con ella creo que con ella estuve un año y es la chica con la que más viajé sí te juro hicimos muchos viajes una química nos llevamos súper bien en verdad como que a los dos nos gustan cosas parecidas nos llevamos muy bien cuando habla de su rubia su rostro cambia y ahora quiere hacer las cosas bien recordemos que no terminó de cerrar su capítulo con Fabiola cuando apareció Sheila en su vida yo ya estaba medio mal con Fabiola ya estaba la relación de Terea mal y de ahí se dio que conocí a Sheila una comida y todo lo que conté y ya en verdad tampoco es culpa de Sheila o sea se dieron las cosas pero rápidamente reiniciaste la relación con Sheila y claro digamos que la otra todavía tenía la ilusión de pronto de retomar eso es lo que estaba mal la forma ¿no? ¿y tú ya no sentías nada por Fabiola o aún? no sentías nada o sea yo ya le dije lo que pasó por mi mente ya la hablamos en privado y creo que ahora las cosas van a ser distintas son otras etapas más maduro Pedro Martín quiere darle su lugar a la Garavito y es por eso que cuando le mencionan a Sheila se transforma no quiero hablar con ella porque pucha creo que sea la peor etapa de mi vida y este siento que no tengo nada bueno que hablar entonces prefiero quedarme callado ¿te quieres pasar la página totalmente que no te recuerden más a Sheila? no quiero saber nada en verdad que me hablen ese tema ya por las puras tras la cancelación de su boda con Shei Shei ¿será acaso Fabiola a la elegida para llevarla al altar? ¿te vuelve a hacer ilusión tal vez casarte? de todas maneras no pienso casar tal vez esto que pasó con Sheila no te ha cerrado las puertas ni la visión al matrimonio para nada yo ya lo borré de mi chip ya de verdad te lo juro la gente no me cree pero yo soy bien así ya pasó tuve una depresión la pasé mal pasó todo lo que he contado y ahorita ni me acuerdo en verdad ¿sería Fabiola la nueva esposa de Pedro Moral? ojalá ojalá vamos a ver qué pasa y vivieron felices para siempre Pedro Martín Moral ¿será verdad tanto Floro y Fabiola será la elegida? lo decimos porque ya sabemos que Pedrito tiene una terrible debilidad por las rubias ¿te has dado cuenta también de que tienes una debilidad por las rubias es un gusto especial? Doménica Fabiola Sheila todas son rubias si era pero no te juro he salido con chicas trigueñas he salido con distintas clases de chicas no solo rubias sin embargo te jalo un poco más las rubias puede ser pero no es que me jalen o sea ¿coincidencia? te lo juro ¿será? pero tantas doménica y ya que andas tan feliz cuando te animarás a venir a nuestro set porque ya te cansaste de prometerlo se dará el esperado día o nos florearás como a todas tus rubias he visto el otro día que me han dicho ¿cuándo vas a venir? es que hago un mentiroso en verdad lo acepto menos mal que lo reconoces lo acepto lo acepto que no he podido una transmisión en vivo diciendo ya chicas este viernes voy a ir me rectifico y tampoco fuiste es que te juro que no he podido no se ha dado pero ahora tienes una nueva oportunidad para decir voy a ir y esperamos que cumplas es que no podría decirte algo así porque tendría que conversar con la producción pero de todas maneras quiero ir quiero ir quiero que me conozcan porque tanto veo que hablan de mí sin conocerme que me gustaría conocerlas a todas algunas las conozco a otras no me gustaría conocerlas para poder conversar en persona si se va a dar el caso en el que te vamos a tener en Mujeres al Mato de todas maneras te lo aseguro ¿cómo va a decir que no lo conocemos? si ahí mismo le está diciendo he quedado como mentiroso y eso ya lo sabíamos se vendió solito soy un mentiroso vendrá vendrá hay que hacerle su remix hay que decirle a la DJ hormiga que le haga su remix soy un mentiroso te esperamos Pedro te esperamos te esperamos Pedro te esperamos muy bien oye de repente Pedro lo que también quiere ser actor también podría ser cantante ¿saben por qué? porque tras el corte si tú por A o B cantas te desenvuelves muy bien te gustaría ser artista bueno Mujeres al Mando te va a dar la oportunidad ¿te gustaría de repente ser parte de la orquesta más popular del Perú? ¿te gustaría? yo también ¿de quién estamos? ahora se los contamos pero tras el corte aquí en Mujeres al Mando voy a calentar mi voz ahorita vengo buscando la nueva integrante de ahí te la dejo y ya me encuentro con ellas ellas son puros sentimientos me encanta estrellita tan mala chicos como están por aquí también lindas oye pero le falta una más cosa curiosa mucha atención a lo que se viene porque de repente tú podrías ser parte de puro sentimientos vamos a ver la nota ¿tienes talento para el canto? esta es tu gran oportunidad para ser la nueva integrante de Puro Sentimiento manda tu video cantando con tu nombre completo al Whatsapp de Mujeres al Mando y podrías ser una de las seleccionadas para el casting en vivo en nuestro programa ya lo sabes manda un video a ver la nueva integrante de Puro Sentimiento sentimiento ¿qué tal noticia? aquí junto a Mujeres al Mando podrás de repente tú ser parte de Puro Sentimiento ahora es muy fácil tendrán que mandar un video al Whatsapp de Mujeres al Mando al 9233-59505 mostrando de repente tus dotes de baile de canto para ser preseleccionada ojo ojo para el casting en vivo que se va a realizar aquí en Mujeres al Mando y el jurado junto a Puro Sentimiento es Cristian Domínguez así que ya saben ya saben porque ustedes podrían ser parte de Puro Sentimiento no se lo pueden perder Yamín vamos contigo pero chicas antes a ver ¿cuáles son las características? tiene que tener bastante carisma súper talentosa tiene que bailar romper el escenario y cantar con sentimiento con mucho sentimiento mayor de edad también mayor de edad claro importante DNI azul DNI azul las chicas van a cantar pero antes nos vamos con Yamín Pinedo si vamos a disfrutar de su web yo tengo acabo de cumplir 18 soy en la tele acabo de cumplir 18 así que ahora les voy a enviar mi casting chicas para ver si puedo hacer parte de puro sentimiento hay hombres hombres ¿tú qué? yo sé cantar ¿tú sabes cantar? si ahora vamos a ver pero primero van a probar lo rico que ha cocinado mi querido Kumar y quiero agradecerles primero primero préstenle atención a este chanchito que he traído por favor primero préstenle atención a este chanchito que he traído siempre le he prestado atención al chanchito no te preocupes a este a este ¿puedes comer o no puedes comer? ¿tasa dieta? chapa Pato prueben chicos por favor y quiero agradecerles gracias Tomate por habernos acompañado esta mañana gracias gracias Pato Valle gracias Pato gracias a todos ustedes ya saben los esperamos ahí en Cevichería Neptuno en Primavera 148 gracias Yulanita por haber venido gracias chicas por la invitación como siempre les agradezco ahí está yo quiero contarnos alguien dice que siempre gracias por habernos acompañado sé que vas a volver a venir para jugar por supuesto gracias a ustedes por la invitación y quiero reiterar la invitación el 21 el domingo 21 de julio en el teatro de la UNIFE el campeonato Missy Mister Perú por favor asistan Tomate ¿estás seguro que no tienes nada que decir? me sorprende que no hayas dicho nada no o sea iba a decir que voy a estar el jueves en Moyobamba iba a decir que el sábado voy a estar en Inca con la gente Radio Mar nuestra canción es la número uno en Radio Mar vive gozando y también iba a decir que el domingo 21 voy a competir claro va a competir pero mira cómo está ya míralo ya sabía que no te podías quedar con ahora sí estoy con la chica de puro sigan las historias milagros por favor pero que sí este 24 de junio estaremos en el campo ferial de Yarina Cocha por la fiesta de San Juan en Pucalpa allá vamos y nos cantan el tirulá y llegamos para todo el Perú en el puro seguimiento ahí veo que usted se enciende cuando menea un poco acompasa este ritmo y ya quiere vacilar moviendo la cadera la cintura de a poco muy sensualito viene este baile el tirulá menea menea toda la derecha con el tirulá menea menea toda la izquierda con el tirulá menea menea toda la derecha con el tirulá menea menea toda la izquierda con el tirulá hacia abajo y tomo es bella delante a atrás un poco más hacia arribita sube ya en circulito para gozar